... ... ... ...pianista y compositora colombiana radicada por el momento, ¿no? ...aquí en... ...en Buenos Aires o ya... ...en principio... ...uno nunca sabe, pero... ...hoy definitivamente... ...muy bien... ...otros interesantes, Pablo Tesare, contrabajista... ...y Martín López Grande, baterista... ...está faltando Ada Rave, que está en camino... ...que es la saxofonista de este cuarteto... ...bueno, ¿cómo surge este cuarteto, Tatiana? Bueno, la idea surgió... ...cuando... ...nada, yo llegué a Buenos Aires en el 2005... ...y 2006... ...como... ...nada... ...me surge la necesidad de... ...de hacer mi música, de armar un grupo... ...de hacer unas composiciones... ...con ciertos parámetros para... ...improvisar, y... ...en ese momento empiezo... ...como la idea de cuarteto... ...no con la formación que hay ahora... ...digamos que de ahí queda... ...la única que queda es Ada... ...Ada viene... ...desde entonces... ...y... ...en Buenos Aires... ...yo me devuelvo a Bogotá... ...pero antes de devolverme... ...nada... ...tocamos un par de veces... ...el proyecto siguió igual... ...en Bogotá, con músicos de... ...de Bogotá... ...siempre con composiciones tuyas... ...sí... ...bien... ...y digamos que las composiciones... ...nada... ...se han ido gestando... ...durante el tiempo... ...hay unas que ya no... ...que ya salieron... ...otras que se mantienen... ...desde entonces... ...y unas nuevas... ...bien... ...a medida que nada... ...con la interacción... ...con los diferentes músicos... ...eso te iba a preguntar... ...tiene que ver, ¿no?... ...el hecho que vos... ...compongas... ...pero la idea de... ...de tocarlas con... ...con los interantes de tu cuarteto... ...va... ...logrando modificaciones o... ...claro... ...nada... ...como que... ...parte de la cosa que... ...siento que he sido afortunada... ...es poder tocar como la misma música... ...con... ...gente diferente... ...ajá... ...y... ...nada... ...que resultan cosas... ...a pesar de que es la misma composición... ...el resultado... ...cambia... ...totalmente... ...y... ...y eso... ...nada... ...me genera mis inquietudes... ...me genera otras respuestas... ...entonces... ...nada... ...va guiando... ...por diferentes lados... ...y la elección de los músicos... ...cómo... ...cómo se da en este caso... ...con esta nueva conformación... ...con esta nueva conformación... ...nada... ...ha sido como gente... ...que ha ido llegando... ...y ha ido llamando... ...nada... ...que se ha acercado... ...por alguna razón... ...consciente... ...inconsciente... ...no sé... ...nada... ...y lo llamé... ...y llamamos nosotros... ...tocando ya un año... ...creo... ...as lo menos... ...sí... ...pero se... ...digo... ...se conocían de Jump Sessions... ...o... ...de pronto Martín... ...lo habría visto antes... ...un par de veces... ...a Pablo... ...también... ...quizá menos... ...casi... ...no... ...nos cruzamos... ...creo que con Pablo... ...estudiamos... ...en MC... ...hace... ...ahí está... ...o sea... ...porque digo... ...vos aportás las composiciones... ...pero... ...en el momento de... ...de componer... ...de crear tu música... ...ya estás pensando... ...en qué... ...tipo de músicos... ...la van a interpretar... ...o simplemente... ...creas la composición... ...y después la elección... ...es en otro momento... ...digamos... ...de... ...depende... ...del momento... ...las primeras de pronto... ...eran más mías... ...de... ...de inquietudes mías... ...luego... ...las... ...de repente... ...las otras... ...ambas cosas... ...me junto con gente en Bogotá... ...y... ...pienso... ...de repente... ...no se nota en lo que... ...tocamos... ...pero una cumbia en cinco... ...que es la boacha... ...que también viene de Argentina... ...es como una mezcla... ...de las dos cosas... ...y luego... ...más... ...van dando... ...el tiempo... ...y... ...se mete el free... ...no sólo por mí... ...sino por los músicos... ...con los que toco... ...y las composiciones... ...empiezan a tener un poco más de... ...de... ...de secciones... ...libres... ...perfecto... ...creo que son más cosas... ...es como lo... ...más lo que yo busco... ...más donde me estoy metiendo... ...más la gente con la que estoy tocando... ...todo va generando... ...lo que... ...eso... ...bueno... ...y ustedes... ...es como que se adaptan... ...a las composiciones de... ...de Tatiana... ...sí... ...o sea... ...uno siempre... ...hay como una forma... ...de encarar la música... ...es la que uno suele... ...suele tener... ...y suele llevar a cabo... ...después... ...lo que te presenta... ...cada composición... ...eh... ...directamente te va llevando... ...ajá... ...teniendo en cuenta... ...todas... ...todas las cuestiones... ...es decir... ...la idea principal... ...de la composición... ...más... ...el tipo de interacción... ...que vos sabés que sucede... ...entre tus compañeros... ...como que todo eso... ...te va llevando a un concepto... ...que después vos lo... ...lo plasmas... ...en... ...en la tocada... ...tati es muy abierta... ...me parece... ...en ese sentido... ...como que... ...sí... ...a la hora de ensayar... ...por ahí nos pide algunas cosas... ...pero muy básicas... ...y entonces... ...está bastante libre... ...a que nosotros interpretemos... ...realmente la música... ...y entonces se da eso... ...se da que lo creamos entre todos... ...bueno... ...les parece... ...vamos a compartir un fragmento... ...de... ...de una grabación en vivo... ...realizada por Tatiana Castro... ...con su cuarteto... ...les recuerdo a Tatiana Castro... ...en piano y composición... ...adarrada de saxotenor... ...pablo Tesar y contrabajo... ...Martín López Grande... ...en batería vamos a escuchar... ...un fragmento entonces... ...de un tema llamado... ...La Covacha...